Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a este canal de Cultura y Personalidad de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. En esta ocasión vamos a tocar una temática que se encuentra en la base misma de la teoría de la paso-equilibrio. La teoría de la paso-equilibrio plantea que todos los organismos vivos nos movemos hacia una búsqueda de equilibrio y a la necesidad de tratar de que ésta permanezca. ¿Por qué? Porque frecuentemente nos encontramos en situaciones en las que estamos frente a alguna amenaza, una necesidad o una carencia y esto nos suscita algún tipo de miedo. El miedo es un desestabilizador totalmente natural que nos lleva a buscar encontrar una nueva situación de equilibrio, de paz, donde podamos experimentar mayor estabilidad, un nivel de autoorganización y en donde tengamos el menor desgaste posible. Esto es muy importante porque la teoría de la paso-equilibrio plantea que la vida está en movimiento, que todo movimiento implica un desgaste, que todo desgaste es una amenaza porque todo desgaste irremediablemente nos lleva a morir. Por consiguiente, todo lo vivo está inmerso en una dinámica de tratar de conseguir o de conservar, sobre todo en el caso de los humanos, los recursos o satisfactores que le permitan cubrir esas necesidades o carencias y además evitar el contacto o desaparecer incluso el contacto con todo tipo de amenaza que son los elementos que subyacen a cualquier tipo de miedo. Y para hablar del miedo, hoy me place enormemente tener como invitada a una persona que no nada más estimo sino que le reconozco su capacidad de manejo de información, su inteligencia, una mujer muy destacada que además quiero mucho, es la maestra Abril Alejandra León Garduño. Muy buenas tardes maestra, bienvenida, gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos por darle clic a este video y enterarse un poco más acerca de cómo funciona la dinámica de la paz y el equilibrio en relación con el miedo. Bueno, pues la primera pregunta que es obligada es si nos puede hacer favor de definirnos con la mayor precisión posible, aunque de manera muy concreta, ¿qué es el miedo? Y ahí mismo, abusando de su amabilidad, su gentileza, que nos diga si hay un solo tipo de miedo o hay tipos diferentes de miedo. Claro que sí, el miedo es una respuesta que emite cualquier organismo ante una amenaza. En este sentido existen cuatro tipos diferentes de miedo, el miedo a la muerte o a la enfermedad, el miedo a la soledad o al abandono, a la carencia, a la necesidad o a la pérdida, cualquier tipo de pérdida, y finalmente al castigo o a la venganza. El miedo a la muerte o a la enfermedad está muy relacionado con la pérdida de la vida, como su nombre lo dice, y por eso es que está tan relacionado con la enfermedad. Y no solo es a la pérdida de la propia vida, sino también a la pérdida de la vida de las otras personas, que nos rodean nuestros apegos. La soledad o el abandono está relacionado con la soledad obligada, ¿no? Cuando decidimos estar solos, nosotros es como decidida y no causa ningún problema, pero cuando es una soledad impuesta, es decir, que alguien nos abandonó, nos rechazó, nos repudió, entonces sí provoca miedo. Y finalmente, bueno, el tercer miedo, perdón, a la carencia, necesidad o pérdida, pues tiene que ver con que no hay un satisfactor de alguna necesidad biológica o psicosociocultural, y pues por supuesto que existe el miedo. Y finalmente, el castigo a la venganza, que tiene que ver con cómo juzgamos nosotros una conducta como equivocada, y tememos que alguien nos pueda castigar, muy relacionado con la culpa. Esos son los cuatro tipos de miedo. Es decir, no solo hay un miedo central en la vida, hay varios tipos de miedo. Bueno, el miedo central en la vida es a la muerte, porque finalmente los cuatro tipos de miedo están relacionados con que no tienes satisfecha alguna necesidad, y entonces eso te puede llevar hacia la muerte. Pero bueno, se pueden clasificar en estos cuatro tipos para poder evidenciar o estudiar cómo es que nos comportamos, ¿no?, de manera general, o más específica. Es interesante, muy muy interesante, porque resulta paradójico eso del miedo a la muerte. La gente cuando alguien muere dice, por fin descansó, ya está en paz. Si uno le dice, bueno, ya quieres estar en paz, ¿por qué no te matas? Dice, no, 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 hasta que llegue el momento. Quizá el miedo a la muerte es no morir antes de tiempo, ¿no? Y bueno, entre estos tipos de miedo seguramente la gente tiene formas de reaccionar. No sé, ¿nos podría, por favor, comentar algo de esa investigación que realizó acerca de las reacciones del miedo que tenemos? Sí, hicimos una serie de entrevistas hacia muchas personas de diferente edad, desde los 25 hasta los 80 años, y nos dimos cuenta que todas las personas presentaron alguna vez en la vida alguno de los cuatro tipos de miedo, o los cuatro tipos de miedo, más bien todas, en algún momento tuvimos miedo a la muerte, al abandono, a la carencia o al castigo. Y entonces estudiamos cómo es que estas personas reaccionaron ante estas situaciones y descubrimos que, bueno, la teoría menciona que hay cuatro reacciones básicas ante los tipos de miedo, ¿no? La parálisis, huir o esconderse, apegarse y agredir o defenderse. Entonces, en esta investigación que les menciono, todas las personas utilizaron las cuatro reacciones en diferentes momentos. Se paralizaron, huyeron o se escondieron, se apegaron o agredieron o se defendieron dependiendo de la situación. Y también descubrimos que muchas otras personas enfrentaron el miedo. Entonces vamos a hacer ahora una pequeña distinción entre estas diferentes reacciones. Cuando alguien dice que se paralizó, es porque no hizo nada, ¿no? Pero no hacer nada, así, quieto, es también una reacción. Cuando alguien huye o se esconde, puede ser correr, ¿no? Cuando hubo asaltos o cosas así, un perro incluso, correr. Y también huir o esconderse quiere decir que evitas la situación, que no estás como yendo hacia esa cuestión que te está dando miedo. A pegarse tiene peculiaridades como ir con tu mamá, buscar al novio. Alguien que dé la cara. Alguien, ¿no? Que dé la cara por ti. Agredir o defenderse, pues tiene que ver con la violencia, 100%. Y la quinta reacción que encontramos en esta investigación tiene que ver con enfrentar. Es decir, ir hacia aquello que te está provocando el miedo y hacer algo para resolverlo. Y esta quinta, ¿qué tanto la encontró usted en su investigación? Y quisiera preguntarle de una vez si nos puede comentar si encontró alguna diferencia entre hombres y mujeres respecto de las reacciones del miedo que presentan. Algo muy interesante en esta investigación resulta ser que las personas no solamente reaccionamos una vez ante un tipo de miedo, sino que hay tres momentos, por lo menos, cuando se presenta una amenaza, esto que está originando el miedo, tenemos una primera reacción. El 80% de las personas reaccionaron con parálisis. Fue la reacción más utilizada. Es cualquier tipo de miedo y entonces las personas lo primero que hicieron fue paralizarse. Cuando un terremoto, cuando un asalto, una violación, como les decía, un perro, ¿no? O que ya te iba a dejar el novio o cualquier tipo de miedo, lo primero que hacían las personas era paralizarse. Después de eso, o bueno, la función de esta primera reacción es evitar que se siga perdiendo el equilibrio. No es precisamente encontrar el equilibrio, sino detener la reacción para no estar otra vez en el caos, ¿no? Evitar que siga avanzando esto. Y entonces, después de la parálisis, se emitió una segunda reacción. Y esta segunda reacción ya es más pensada. La primera es instintiva, como para ubicar y evaluar los estímulos, en dónde estás parado y qué vas a hacer, ¿no? Y la segunda reacción ya es más pensada. Y en este sentido hay peculiaridades respecto al sexo, ¿no? Los hombres tuvieron como segunda reacción otra vez el uso de la parálisis. O sea, estaban viendo que su novia los iba a dejar. Y lo primero que hicieron fue paralizarse. Y lo segundo que hicieron fue paralizarse. No sé qué hacer. Exacto. Ajá. Después, la siguiente reacción que usaron los hombres fue el apego, sobre todo en el miedo a la carencia, ¿no? Cuando perdieron el trabajo, primero se paralizaron y después lo que hicieron fue buscar un amigo, ir con su mamá, pedir prestado, y cualquier tipo de reacción que tiene que ver con buscar a alguien que ve la cara por ti. Las mujeres lo que hicieron fue apegarse, ¿no? Cuando hay determinada amenaza, primero se paralizaron y después buscaron el apego. La siguiente reacción, estadísticamente, habla de que las mujeres se enfrentaron. Es decir, que fueron a buscar o emitieron una acción para evitar que se siguiera perdiendo el equilibrio. ¿Trataron de solucionar la situación? ¿De resolver la situación? Mediante el diálogo y sobre todo con acciones de la sed. Es decir, por ejemplo, en el miedo a la carencia, cuando una mujer perdía el trabajo, en lugar de apegarse como hizo el hombre, lo que hizo la mujer fue vender algo, buscar trabajo, ir y encontrar diferentes formas de hacerse con estos recursos. Y bueno, finalmente hubo una tercera reacción, ¿no? Ya cuando todo está en calma, ya no está como la amenaza tan fuerte, lo que hizo la siguiente... Bueno, algunas personas, las personas que no resolvieron su miedo en la segunda reacción, emitieron una siguiente reacción, una tercera. Y en esta tercera reacción, pues, ya estamos hablando de que fue un periodo largo. Ya están más en un círculo de ansiedad porque no lograron resolver ese miedo desde un principio. Muy bien. Y entonces, supongo que si en la primera no resolvieron, en la segunda tampoco y en la tercera tampoco, este miedo se estanca, se mantiene. Puede generar ansiedad, desesperanza, depresión, que son parte de las formas que toma el miedo ya como una consecuencia que te genera un comportamiento en particular. Así es, es más estable, ¿no? Sí, se vuelve más estable. Incluso se vuelve parte de tu propia personalidad. La personalidad. Así es. ¿Qué tan difícil es vivir con miedo? ¿Qué consecuencias puede llegar a tener el vivir con miedo? Pues, la principal consecuencia está dada desde la definición, ¿no? Si estás viviendo con miedo, obviamente no puedes vivir en paso equilibrio. Esa es como la principal. No hay una manera de estar en el presente, de estar resolviendo otras necesidades si estás viviendo con un miedo continuo, ¿no? Si tienes, por ejemplo, miedo al abandono porque de chiquito no te hicieron caso tus papás, el miedo al abandono flota aquí en tu vida y no puedes resolver otras necesidades porque ese está así como muy presente, como en un circuito, ¿no? Este, ahí cerrado. Fíjese que esto me lleva a pensar nosotros en lo más reciente que hemos encontrado en la teoría es que cuando uno no resuelve algo, es decir, que se frustra porque no consigue algo que requiere para su propia sobrevivencia o para ser mejor como la psicosociocultura lo pide, ¿se experimenta la frustración? Así es. La frustración tiene una dinámica que es no conseguí lo que esperaba. Es decir, tampoco pude evitar lo que esperaba evitar, ¿no? No conservé lo que esperaba, no desaparecí lo que esperaba, es decir, no cumplí una expectativa. Si esto no se cumple, inmediatamente se ubica aquello que tú consideras que te estorbó, que te obstaculizó para no conseguir eso que esperabas y surge el odio. Como consecuencia de ese miedo, el odio surge también. ¿Usted encuentra algo al respecto? Sí, por supuesto, porque un amplio estado de frustración, por supuesto, que va a generar diferentes emociones negativas o diferentes reacciones negativas, ¿no? Y el odio es una de ellas. El odio es estar como en un constante estado de temor y de agresión, ¿no? O sea, la reacción que se asocia con el odio, pues tiene que ver con la agresión. Oiga, finalmente, mire, para nuestros seguidores en YouTube, yo quisiera que nos ampliara un poco más qué tan benéfico puede resultar esa quinta reacción del miedo, que es la de enfrentar, la de negociar para resolver situaciones de miedo en la vida de las personas, para que traten de resolver esto, ¿verdad?, y no vivir con esa experiencia tan desagradable sus vidas y, pues, ubicarse en una nueva situación de paz y equilibrio que los mantenga más estables, con menos desgaste. Por favor. Claro que sí, pues la reacción de enfrentar fue la única reacción que ubicó a las personas en un estado de paz y equilibrio nuevamente, ¿no? Se perdió por el miedo, por esta amenaza y las personas que enfrentaron en la segunda reacción, pues, culminaron, ¿no?, cerraron ese ciclo y pudieron como seguir, pues, en este nuevo círculo de paz. Pero todas las demás reacciones ubicaron a las personas en un estado permanente de miedo. Incluso cuando se apegan, el miedo desapareció por un momento, pero no se restableció el equilibrio, ¿no? Nada más se detuvo el caos, pero no se restableció el equilibrio. Entonces, pues la reacción de enfrentar, de ir hacia ese estímulo que te está provocando desequilibrio y hacer algo al respecto es lo mejor que puedo recomendar para estar en un momento de paz, ¿no? Evitar o huir, ¿no? Es de lo peor que puede uno hacer cuando ya sabes que la situación es ahí, que está inminente, que va a pasar algo y decides paralizarte, huir o agredir, pues, lo único que va a provocar es un estado de más miedo, de más frustración, de odio y de todo esto que pueden generar las reacciones negativas. Oiga, qué interesante recomendación. Desde la teoría de la paz o equilibrio se puede decir que es más conveniente enfrentar, aceptar o rechazar abiertamente las cosas y no tolerar ni controlar, porque tolerar, pues, es lo peor que te puede suceder, ya que es fingir que aceptas algo que rechazas o fingir que rechazas algo que aceptas o controlar que en la teoría de la paz o equilibrio es aparentar bienestar o malestar dependiendo de las circunstancias, ¿no? Porque cuando te preguntan, este, ¿por qué estás enojado? Y dices, no, no estoy enojado. O sea, cuando realmente estás enojado, pues, eso es controlar. Yo creo que eso sí nos mantiene en contacto con la amenaza, con el miedo. Con el miedo. Y en definitiva, yo creo que es la peor de las estrategias. Más vale aceptar o rechazar abiertamente, con gusto y sin queja, enfrentarlo y decir sí o no y punto. Y zafarse ya de ese nexo con la amenaza y el miedo. Y yo creo que eso sí puede ser algo muy útil para las personas en general, para todos los que estamos en este momento conviviendo en este planeta. No sabe cuánto le agradezco de verdad que nos hayan hecho el gran favor de venir a compartir con nosotros esta información. La invitaremos en otra oportunidad a hablar acerca del círculo del miedo, que también es uno de sus puntos fuertes. Quisiera usted darle unas palabras de despedida a nuestros seguidores. Pues muchas gracias por darle clic nuevamente y esperemos que todos siempre estén generando nuevas estrategias para aceptar y rechazar abiertamente lo que les gusta y no les gusta de su vida. Pues queda la recomendación hecha. Yo les agradezco enormemente su atención. Esperamos nos manden todas sus peticiones, todas sus colaboraciones, lo que quieran compartir con nosotros. Nos encontramos la próxima. Que estén ustedes muy bien y sean, vivan, hagan con gusto y sin quejas siempre y cuando queden en paz. Muchísimas gracias.